hola cómo están es de C93 en directo una más de GDA5 con Betillo y Chungui bueno como le llamé la última vez como una supervivencia pero entre nosotros donde uno son los policías los defensores y los otros son los atacantes así que vámonos vamos a ver cómo nos va en esta alguien se está uniendo es un 188 perfecto y en la de menos estamos empezando esta partida bueno estoy listo yo estoy listo Chungui trafón y hue puchis a los Betillo y trafón ya la gente se pone disfraz, ¿verdad Chungui? vamos a ver qué tal nos va vamos a ver este maje dura demasiado quién sabe por qué dura tanto qué lindo Chungui maje vámonos vamos a ver cómo nos va vamos a ver si usted es un francotirador como yo un élite vamos 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 ok disculpa de verdad que me quede callado pero estoy concentradisimo qué mentira yo la voy a matar buena 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 excelente compañeros muy 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 buena y hay Chungui qué pasó ahí qué pasó ahí qué pasó ahí qué pasó ahí ay 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 chicos disculpad de verdad que no estoy comentando y me quede callado pero estaba súper súper concentrado más de un youtube más de un youtuber más bien ha dicho que no es lo mismo jugar y comentar que solamente jugar así que disculpad de verdad espero que lo están disfrutando y qué lindo me voy a enseñar y qué lindo me voy a enseñar en traje blanco y así que soy un francotirador que es un francotirador vamos a ver por dónde vienen Ok, el primero cayó Otro cayó Compañero, defienda por allá atrás Otro cayó Otro cayó Es que creen Vamos a aguantar eso como unos campeones Vamos a ver ¿Dónde va? Uy, 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 muyRISTRA, VENGA PA CA Chicos Volvé a decirles disculpad Si me oyen muy callado de verdad Lo vuelvo a repetir Es cuestión de concentración Se suicidó uno Vámonos 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 Me mataron al maje Venga, vaca Vámonos 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 ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Excelente! ¡Muy buena, Chungui! ¡Continuar, continuar! ¡Está caliente esta! ¡Ey, de verdad, chicos! Por tercera vez, disculpen Por quedarme callado Pero eso es lo que se trata, de verdad Vamos a ver Casi lo logramos No sé cuántos segundos me faltaban ¿Cuánto faltaba, Chungui? Para ganar ¡Wow! Me faltó un minuto nueve Perfecto, casi, casi, casi Casi, casi lo logro, pero bueno Vamos, vamos, vamos Iba con este compañero que está Adelante mío Pero yo sé que lo vamos a conseguir Vienen en la de menos Espera, 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 espera Chungui reventó al A1 Opa, 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 opa Perfecto Perfecto Ahí May, ey, lo estoy matando May, están cochinadas Esa pistola, May May, lo está matando May Que May de May Bueno, 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 no importa May, como lo mataron, May Bueno, por dicha Y voy por usted, chungui, May Esa cabeza es mía Esa cabeza es mía Muy mía ¿Viste, viejito? Venga Venga, venga ya Que chunguileto Que chunguileto So guapen Continuar, continuar Voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá Esto es, ¿cómo se llama esto? Esto se hizo justicia Ahora somos yo Yo y no sé quién es ese Ese Mechero ¿Ah? Vengan Que aquí los espero Vengan que aquí Primero Uf Venga ya Uy, madre Este man me asustó Cabezón Cabezón Usted va conmigo Baje 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 ahí Pueden caer A manos de los Creamy Señor, señor, señor Uf May, ey, no vale May May Yo me caí ¿Qué? May Se enganza May, yo me caí Ey, perdedor Qué fail May Qué fail May Buena Ay, bien Ganaron Buena Ganaron 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 Bien, madre Buena Me gustó Me gustó Esta partida Y yo me quedé solo Y el otro May Jalo Es en serio Lo que me estás contando Chen Bueno Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Bueno, voy a poner Adversarios contra ¿Cómo es? Ah, bueno Es como imponiendo el orden Espero que les haya gustado Esta nueva modalidad Y nos vemos en otra GTA V Chau, chau 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 Chau